Una chulada, acá vamos llegando señores a un lado que se llama Home Lake o Hume Lake, no sé si lo estoy diciendo bien, pero acá vamos a un día en familia y vamos a estar aquí, este, durante el resto de la tarde y vamos a pescar un rato, hay muchisos pescando por ahí, miren, está pescando, miren, aquí vamos con José, el mero mero, y las mujeres también vienen ahí, aquí vamos, vamos con el parking porque, ah, está bien ocupado, y aquí, miren, pues, si puede, pero tenemos que regresar, ok, vean señores, este laguito bien bonito, les muestro bien despacio, ah, este laguito la verdad que nunca había venido, primera vez conociendo vamos a bañar, vamos a pescar, vamos a comer, de todo aquí señores, vamos a hacer esto, un poco hola, buenos días, hola, buenos días, hola, buenos días, hola, amor, voy a tener más mal, ¿ok? ahí está, acá estamos poniendo una, una mosquetera señores, vean esta cosa, ahí está, una chulada chupito, vean señores, qué bonito, ahí está Rocky, vean, está comiendo, sí, papá, música en acción, comiéndonos, papita, el hambre, papá, ahí está una carga, está, de lo mejor, ¿no? es todo, ahí está chupito, vean cómo está acá, ya trae hambre, una chulada señores, vean la playita, ahí está mi señora con, con mi niña aquí, qué pasó amor, no le vas a dar la llantita, no quiere, ok, hay pescado, o sí, ok mi amor, está bien, vean esa playita señores, cómo está, una chulada, muy bonito, ahorita estamos, hemos bajado todo, vamos a ir a buscar un punto de pesca acá señores, este, mientras las mujeres se están bañando ahí, acá en esta área de, de bañarse, vamos a buscar a, un buen lugar, a ver si le vamos a sacar algo, ahí va José, y allá atrás, ahorita viene Roque también, vamos a ver si le sacamos, a ver que sacamos acá, nunca hemos pescado por acá, tampoco conocía, pero bueno, como dicen por ahí, siempre hay una primera vez señores, está muy bonito por acá, por todas estas partes, ojalá le sacamos, saquemos algo, vamos a buscar un rato, al rato vamos a, a preparar algo de comer, vamos a echar un taco al ratito también, así que, ahí puede estar bueno, con, con cucharillas de jigmen, hay que empezar a, a explorar y a buscarlo, porque si no, vean señor, aquí se ve bueno, vean, aquí aventémosle, a ver si le vamos a sacar algo, ya trae el, el tuyo, la cucharilla, no, pónsela pues, yo ya traigo uno, uno, listo ya, sí, no voy a quitar mi, vean señores, con este plastiquito, le llaman magnet, vamos a ver que tal, vean unos, unos patitos, en Guate creo que crecimos pequeños, y no estoy mal, vamos a ver que tal por acá, alguna bluegill grande, una trucha, algún bass, mira, aquí un chiquitillero, mírame, chiquitillero, si, vean señores, ay papá, me jaló uno, me jaló uno papá, me jaló uno, mira, el primer tiro que hice, mira, una pequeña bluegill, el primer tiro que hice, mira, la primera, aquí ahorita, veniste papá, me jaló como tres veces, el primer tiro que hice, ahí está señores, no sé, sentí que, mira, otra, otra bluegill, miren, vean señores, otra bluegill, si, como jarritas, con el rapalita, rapalita es cosa seria, miren, ahí está señores, ahí está Rocky, también tirándola, ¿vean Rocky? ¿te jaló? sí, me jaló poquito, ahí andan, ahí andan, ahí van a picar ahorita, viene Rocky, viene, miren, ahí sacó uno José, otra bluegill también, esa está buena, chepe, con todo chepe, la tercera, la tercera, mírame, la tercera, vean señores, este rapalita salió criminal, para, para las, las bluegills, ahí está Rocky, está picando, sí, pues eso ya entretiene, vente para acá, ok, acá andamos dándole vuelta, al lago señores, estamos buscando puntos de pesca, por acá, ahí anda José, ya José sacó, de las bluegill, sacó varias ya, a ver si sacamos algo, hayan salido varias, con, con nombres señores, vamos a calar con estos señores, para bluegill, y para las mojarritas, hemos sacado varias, con, con cucharilla, y con jig, y pues vamos a ver, si los vamos a sacar por acá, ah, eso estaba grande, sí, vamos, vamos a hacer un plumito pequeñito, tiene hambre, tiene hambre, tiene hambre, sí, si va, mira esta, está bonita, para fritas señores, son boconcitas, esa se va, se va porque se va, aquí van, unas lugues ya señores, se va porque se va, esas están bonitas ya, yo ando de esos colores, ¿bien? ¿no? ¿oí sí? ¿bien? vaya, miren señores, que llevan varias chiquitas, miren señores, calidad, ¿se va pasada? sí, esa se va pasada, está bonita esa, de por sí, esas casi no, no crecen mucho, pero bueno, ahí ya está de un buen tamaño, ¿su mamá? ¿su mamá? ¿su mamá? otra, mira, esa también ya, ya pasa José, mira José, ahí está señores, otra, vamos a ver, por qué, si no, ahí está, ahí está señores, un sacro de tiro, ¿picó? ¿viene? está muy buena, la pesca aquí, de las bluegill, señores, también activas, y pues eso, entretiene bastante, ¡oh! va a dar chiquilina, un puño señores, pero bastante señores, solo una bolita, le ponemos uno más, y suficiente, la verdad que, como venimos de lejos, no traje lombril, si no, no he tenido chance, de ir a buscar también, pero, con lombril, fueran mucho más efectivas, nos estamos divirtiendo, aquí con José, creo que se fue, para adelante, pero aquí andamos señores, apenas pasó la lluvia, es todo chiquito, y trae otro chiquito, miren señores, les digo que, se está divirtiendo, esa está buena palafrita, papá, vean señores, bonita bluegill, ahí está José, hay que seguir con todo chiquito, porque está buena la pesca, está buena, está buena chiquito, miren chiquito, es todo papá, no hombre, José, estás tremendo José, miren señores, ay papaya, está bonita esa chiquito, mañana lo hacemos, fritito José, está buena esa, esa pasa papá, esas fritas, están bien buenas, no, vámonos pues, ya sacamos varias ya, voy a hacer el último tiro, por acá José, son bravitas, otra men, viene, no hombre, aquí se lo estamos aventando, y sacando señores, esta ya, esta me voy a llevar, mira, bien dura, acá vamos ya señores, de regreso ahorita, este, ahí nos divertimos, en, en sacar las bluegills, con cucharillas salieron, con jig también, y con esta, esa masita, la crappy bait, que le llaman, este, al final, esas que hicieron más, ahí José, sacó varias, chepito, una chulada, chepito, nos divertimos bastante, simón, chepito, ahí estamos, este, tal vez hay chance, mañana, o en dos días, ir a otro lugar, me, mañana vamos a ir al río, simón, vamos a ir al río, a ver que sale, chepito, así que aquí vamos con José señores, y este, que a él le encanta la pesca también, creo que a veces, este, trabaja mucho, entonces a veces, cuando no hay chance, pues, hay trabajo, pues sí, aunque no quisiera, pero de lo contrario, este, acá andamos siempre que se pueda, así que señores, bueno, acá cortamos el, el video, este, ya saben, gracias por el apoyo que nos dan, acá en el canal, Aventuras con Iván, por el apoyo que nos dan, ahí dejen su comentario, y dejen un like, nos venimos toda la tarde, como les digo, a pescar acá, y andamos, algo de hambre, ahorita vamos a llegar acá, donde está la familia, este, han cocinado algo ahí, algo rico, vamos a ir a comer algo ahorita, y pues, de cualquier forma, si puedo, les he dado algo por acá, y si no, ahí se queda el video, así que ahí estamos, señores, nos vemos pronto, amigos.